¿Cree usted justo que tenga que pagar el doble o el triple de productos de uso importante, de uso básico, como pueden ser los pañales para los bebés, lo que son los productos íntimos para las damas, los pañales ya para las personas con algún problema de incontinencia? O a final de cuentas, N cantidad de productos que ciertas empresas han estado elevando por el simple hecho de querer lucrar con el dinero de los mexicanos sin importarles absolutamente nada a la cuestión de la economía. Simple y sencillamente para ellos es ganar y ganar. ¿Usted ubica a Claudio X. González? Sí, ese señor que está atrás de los del PRIAN, ese el cual está con la bandera desde hace mucho tiempo de que es una persona íntegra, de que es una persona que está con la sociedad, de que busca un México sin corrupción. Pues señoras y señores, les tengo información acerca de este personaje en donde se les descubrió algo que vale la pena. Vale la pena que usted lo sepa y que para él, tristemente, ha sido ya una cuestión de repudio por parte de los mismos mexicanos. Señoras, señores, sean bienvenidos. Estamos comenzando esto que es Ruedo Político. Ruedo Político Repudian a X. González por el caso Kimberly Clark. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Pues resulta ser que este personaje, luego de que un portal dio a conocer precisamente información sobre esta empresa, que es Kimberly Clark, aquí en México, lideró la manipulación de precios de productos sanitarios en el mercado mexicano desde el 2008 al 2014. Y no lo dudo que hasta ahorita. Y obviamente la realidad se fueron encima contra X. González y su familia. Y es que en este trabajo periodístico se expusieron que los principales directivos de dicha empresa, en donde este señor X. González, quien está atrás de Vapor México y mexicanos en contra de la corrupción, organizaron reuniones secretas con productores internacionales como Mave y ACT Higiene y Salud México. Lo anterior, de acuerdo a un expediente que se llevó en la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, que se presentó por parte de un portal de investigación. Resulta ser que Fernando González, entonces director de ventas de estos productos, estableció los términos del acuerdo y organizó reuniones en las que se compartió la información para aumentar los precios y quitar promociones en los pañales para el bebé. ¿Cuánta gente no la llegamos a sufrir por no alcanzar para comprarlos por los pañales? ¿Cuánto no se tuvo que esforzar el pueblo mexicano para poder utilizar precisamente ahora esos pañales que con nueva tecnología para evitar la contaminación cada vez están más caros? ¿Cuántos productos para la gestión menstrual y también para la incontinencia? Todo eso se realizó en estos productos de Kimberly Clark, que eran los de mayor o son los de mayor circulación en México, en específico marcas como Huggies, Clean Bebé, Clean Bebé Pull Ups, pañales de bebé, toallas, por ejemplo, las famosísimas, Kotex, Depend y Diapro. Creo que definitivamente nos estamos enfrentando a uno de los personajes más, no quiero hablar solamente corruptos, sino mentirosos, porque este señor de verdad no puede ser posible que salga con su bandera de honestidad. Cuando nos damos cuenta que él y su familia, por ejemplo, su papá, que es el director de Kimberly Clark México desde hace cuatro décadas, han hecho lo que han querido con productos básicos, productos necesarios para nosotros los mexicanos. Se habla que durante seis años estos precios de pañales generaron pérdidas de miles de millones de pesos al mercado. Así es, resulta ser que esta situación no, no hay otra cosa más que señalar que los negocios de estos señores, pues simple y sencillamente es un, pues sí, es un, ahora sí que una rayita más al tigre. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Álvaro Delgado? Dijo, ojo, Kimberly Clark, el negocio familiar de Claudio X. González, organizó reuniones secretas con otras empresas para elevar los precios de pañales infantiles, tú oyes femeninas, femeninas, perdón, en el gobierno de Felipe Calderón. Eso, la verdad, es una situación que se le destapa. Obviamente, obviamente sabemos perfectamente que esas personas, pues, lo único que quieren es seguir ganando, seguir teniendo el billullo. Aquí están más, más reacciones por parte de la gente. Se dice en este comentario de Pimiento Rojo, Calderón desvió 36 billones del Conacyt a Kimberly Clark para mejorar pañales. El resultado, robar a los consumidores 1,567 millones. Esos mismos fueron los que metieron 147 amparos para frenar el aeropuerto Felipe Ángeles, quienes están metidos en un sinfín de negocios, ¿no? Y que ahora están llore, llore, llore por el aeropuerto de Texcoco. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, Monarca dice, qué vergüenza que Kimberly Clark, tu empresa, haya modificado los precios de los pañales para bebés y para adultos y dueñas femeninas, para darlos más caros sin importarle la necesidad de la gente. Eso sí, eso sí es vergonzoso y sí es mezquino. No todo lo que señalas. No tienen llenadera. ¿Qué dice Jairo Calixto? O sea, el dueño del prianchu y de Kimberly Clark, Claudio X. González, complotó con otras empresas para manipular los precios de los pañales y, imagínense así, o más humanista, el héroe de la fifisauria en éxtasis. Ahí está el que hasta es presidencial, bien lo dijo el mandatario de la República. Sí, ya Claudio X. González también se siente con toda la capacidad para ser candidato. ¿Por qué está atrás de estos partidos? ¿Por qué está atrás de estas organizaciones? Obviamente por esos intereses que tienen. Él que se da, se auto otorga sueldos de 300 mil pesos. El que se dice que en su vida ha trabajado y siempre ha estado detrás de organizaciones en donde, señoras y señores, este amigo, este señor llamado el Greñas Feas, Claudio X. González, cuando pertenecía a Televisa, le platico rápidamente, ahí le va, tengo esa información, fue en el 2012 cuando Claudio X. González fue vinculado con Televisa o con las camionetas de Televisa en Nicaragua que portaban 9.2 millones de dólares en efectivo. Recuerden ustedes ese caso. A lo mejor mucha gente no recuerda esa situación, pero ahí está este líder anticorrupción, Claudio X. González, que él tiene mucho que le rasquen. O sea, si le escarman, le van a sacar muchas cosas. Es el que ahora lidera esa Asociación Mexicanos contra la Corrupción. Fue el 20 de agosto del 2012 en un operativo en donde 18 mexicanos viajaban en dichas camionetas y fueron detenidos en Nicaragua con esa cantidad, 9.2 millones de dólares y aparte también con polvo blanco. Los sospechosos aseguraron que trabajaban para Televisa. Los mexicanos fueron detenidos a bordo de esas camionetas con el logotipo de la televisora en donde transportaban precisamente esa cantidad. Fue durante las investigaciones que se le dio el nombre entonces del vicepresidente corporativo de Televisa y el presidente de la Organización Mexicanos Primero, Claudio X. González. Entonces, este angelito nos damos cuenta que tiene mucha cola que le pisen y como oposición, muy mala oposición por cierto, lo vemos con descalificaciones o en ocasiones moviendo los hilos para que otros personajes salgan y digan y embarren y frenen, según ellos, a una 4T que no tiene rumbo. Cuando sabemos perfectamente que este gobierno lo que tiene realmente es eso, tiene rumbo, tiene un sentido en donde se busca erradicar esa corrupción que vimos en los gobiernos anteriores. ¿Usted qué opina? Díganmelo en los comentarios, déjeme ahí los comentarios en donde sabemos perfectamente que estos personajes no es por tirarles. Ahí están las pruebas, ahí están los datos, ahí están las investigaciones. Porque sí, sabemos que mucha gente primero dice, no, es que ustedes, que son, que están vendidos. Señoras y señores, nosotros lo que estamos haciendo las voces independientes es con la convicción de informar lo que está sucediendo con esos personajes, con esos partidos políticos, con esa oposición, porque su tarea diaria es estar, mire, dándole con todo precisamente a este proyecto que lo único que quiere es lograr un México mejor. ¿Quién es Claudio X. González? ¿Quién es Claudio X. González? Señoras y señores, es abogado de la Escuela de Derecho, tiene una maestría y un doctorado en diplomacia en los Estados Unidos, activista, pero lo que sí sabemos es que este señor, que aparte que es hijo de un empresario como Claudio X. González Laporte, es un pillazo que toda la vida ha vivido a costa de la gente, de engaños y de asociaciones en donde se nota que ha habido malversaciones. Ahí están las pruebas, ahí están las investigaciones. Gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco enormemente su atención y le invito a que se suscriba a este subruido político. Gracias por dejar sus comentarios y si nos regala ese poderosísimo like, estaremos de verdad muy agradecidos. Un abrazo a la distancia, un saludo muy grande a toda la gente a lo largo y ancho de la República Mexicana y a nuestros paisanos allá arriba en el norte, allá en la Unión Americana. Gracias por seguirnos y de igual manera la gente que en otras partes del Orbe está siguiendo este canal. Fue Ruedo Político, nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!